Para los hombres, el llanto y el desprecio de esos seres Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una daga si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Mátalas con una sobredosis de ternura Asfíxialas con besos y dulzura Contagialas de todas tus locuras Mátalas con flores, con canciones, con espacios Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Conquístalas con unas serenatas Sin ser un día especial, llévales flores Que importa, sea la peor de las ingratas Que tú no eres un santo sin errores Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una daga si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Mátalas con una sobredosis de ternura Asfíxialas con besos y dulzura Contagialas de todas tus locuras Mátalas con flores, con canciones No les falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Ay, sube el domino, gente bonita Muchas gracias